Los recursos que se destinan para los distintos programas, que muchos de ellos se han presentado hoy aquí con notable éxito por la comunidad científica o económica, son devueltos a la Unión Europea con creces. Todo esto va a afectar y hay muchas incógnitas al respecto, pero eso lo que nos ayuda es a reivindicar nuestro papel geoestratégico como zona de paz, de estabilidad, de desarrollo en ese Atlántico medio tricontinental. Y ahí, por ejemplo, peleamos por esa excepcionalidad. Nosotros no somos los causantes de ese calentamiento global, somos las víctimas y eso es importante que la Unión Europea lo tenga en cuenta. Nosotros seamos una cabeza de puente, una plataforma para generar desarrollo y bienestar en ese entorno del África Occidental, que hablamos de 400 millones de habitantes, pues obviamente los flujos migratorios se regularán. Gracias por ver el video.